El concierto que hubo aquí Se ve muy bien el sitio, sobre todo el concierto que hubo aquí estuvo muy bien y el espacio está muy bien ambientado Sí, igual es la primera vez que venimos, pero muy guay A ver el concierto, eh ¡Muy buenas! ¡Buenas Caleria! ¡Buenas Caleria! Hola, somos Felipe y Juliana de Colombia y es un gran festival con unas grandes porciones y estamos muy felices de verdad de vendrá, porque lo amamos ¡Es un impacto! ¡Es esto precioso! ¡Es una maravilla! ¡Venirte tú para acá! ¡Un saludo! ¡23 coletes! ¡Ay, qué impacto! ¡Ay, qué impacto! ¡Ay, qué impacto! ¡Ay, gracias! ¡Madre de coño! Es que no se están grabando con ninguna foto ¡Puede lo que nos conduce hiero! ¡Muchas gracias! merica ¡Ale! ¡Hola! ¡Aquinas! ¡Hola! Adiós.